Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces fuera tanto Que a pesar de los resales Siempre hay alguien que nos viene Siempre hay alguien que nos convida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Sigue a ti como por mi gente Ay, qué bonita es esta amor Y aunque canciones y alegría